Supuestamente están diciendo en ley. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Easy. Runlis. Y Nao. Contra. Capo. Easy. Nico. Perdón. Y Missy. Esos serán los equipos. Ahí está. No, no, no. Empezamos con el grupo uno. Será él. Que empezará. Defendiéndose. O sea, esos son los equipos que se crean al azar. Van a ser un tres contra tres. El chiste es que el grupo uno va a empezar como sobreviviente. Y el grupo tres, dos, va a empezar como atacante. El grupo dos, va a asignar a, de sus tres participantes, a dos atacantes. Pues, más que obvio, creo que va a ser Easy. Y, no, ¿qué? No estás con Easy. Pero no estás con Easy. Es Easy y uno Runlis o Nao. No, 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 no. Van a ser sobrevivientes ustedes dos. Junto con Missy. ¿Quiere que no juegue o...? ¿Quiere que no juegue o...? Chale. 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 No le vas a quedar de Spar. No. ¿Qué está pasando? ¡Jesús, ya caile! ¡Vangaran! ¿Qué dijo? ¡Ven para acá, Jesús! Es que va a estar muy rojo eso, la verdad. ¡Ya haces falta! ¡Falta uno! ¡Cáile! ¿Dónde están? En el PB Peren. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, Jesús! ¡Ven para acá, Jesús! Ya viene. ¿En dónde? ¡Vangaran! ¡Vangaran! No, era la otra ¿Perdí mis guantes? ¿What? ¿Qué hace aquí? ¡Bácalo, Josh! Espera, Nico, espera Del equipo 2 tienes que tomar a sus dos guerreros Va a ocupar a cosas de transformación ¿De qué hablas? Yo voy a hacer caída No, es magia, es magia ¿Recuerda? ¿Sin equipamiento? O sea, nada más ropa si tienen así, nada más Si no tienes, está ahí, claro Sin armadura, déjale ¿Se valen bus? Ajá, aquí está No sé Ah, pues que sean esas cosas Ay, güey, qué pedo Son rápidos Buena idea, mejor No sé ¿Va a ser firebolt o fireball? Oh, my God Esa cosa tarda y mucho en cargar Ah, chaval ¿Ey, se valen bus? No Ay, va a ser esta cosa bien chida No, no, no Así, mira Nada de bujito ¿Qué van a hacer el equipo? ¿De limón? ¿Gindos? Ah, ya no ¿Ya compran sus monedas? Ya ¿Cómo? ¿De limón? ¿De limón? ¿De limón? ¿De limón? ¿De limón? Están bien distribuidos De hecho, Izzy es la rango 1 Jesús es la rango 1 en el otro equipo Y Capo y Nico Están iguales que ustedes dos Por eso les digo Quedó de hecho muy bien distribuido Déjame activo el gran master Si lo tuviera Pues díganme para darles la tercera staff de juego Mira, en esta ronda puede ir now y en la siguiente ronda Y así se va Espera, Remy, ¿es con un staff específico? Tengo el Tengo el guardia Pero pues está muy bien Mira, ¿ves a esos tres perritos? Les tienes que atacar con fuego Con fireball, o sea Fireball, perdón La bolita de fuego La grande, perdón La que explota, bonito Los tienes que matar ¿Y nosotros solo tenemos que oír? Sí No, ustedes solo escapar Ahorita vamos a entrar a una de prueba Para que vean de dónde a dónde correr Ah, déjale Ah, imagino que sin cartas también, ¿no? Sí, sin cartas, por favor No, quítese el defiant Me quito todo Actívate una Que no tengas nada Ninguna carta Ay, ay, ay Me quito todo Agri, ay Que no te verses Me quito todo Mi Papaches, unidos, jamás serán vencidos. Pero igual la varita no importa quién, que tiene demoníaco, ¿no? No está aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¿Vamos? Dos y dos ¿Entra? No, no va a atacar No, no va a atacar Eso, sí, denle Fue un hermano, George Por un momento Once you go into arena ¿No metemos? You have already Ah, pues tengo 5 ¿Cómo meto? ¿What the fuck? ¿Team ready? ¿Ya le pusieron? Ah, pues sí ¿Qué? Ah, pues sí Ah, pues sí Coño Miren, el límite es Las piedras, si las ven De piedra De esta esquina A las piedras, como si fuera un triángulo A ver, de aquí Oh, fuck Ese es era el chiste No pueden dar la vuelta a las piedras Ok, tengo que correr aquí, hasta acá ¿Eso es mi límite? No pueden hacer esto Solo no salimos Aquí es nuestro límite, ¿verdad? Sí me explico, ¿no? Ok, aquí Corre, Nico, corre Oh, te pejaron Oh, Dios No, no pueden atacar Y si Vamos a ponerlo en 50 No, no pueden atacar 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 Oye, que pedo Se me salió Algo un misclick puede andar Citeando con el Medio el culo O sea, creo que les vamos a meter A la chico porque, o traen armadura O no les estamos haciendo casi nada Un poco daño, la verdad Si, entonces hay que subirle a 70% Mira, Nico, sígueme Nomás no sobrepasen del triángulo Jesús, tú lo estás haciendo mucho A ver, a ver Aquí, aquí es mi límite, ¿no? Bueno, ya entendieron más o menos Como si pueden correr para acá, la mala es mi ¿Aquí sí? Sí ¿Hasta qué punto? ¿Hasta aquí? Primero Kina y luego Poi y luego Kapu Chale Oh Dios Chale, perrito malo Ah, creo que lo pusimos mal entonces ¿Verdad? Ustedes tienen Sí, nosotros tenemos el menos 8 Dale, matalo a Nico Chale Chale Dale, ¿qué pasa? Chale Tome Chale ¡Cantamos! Oh, Victoria Magistral No, ahora a mí no saben organizar eventos No, cuando todos... Se me mueren Oye, lean el stream Pues dice que los magos en el centro Y... bueno Falta solo Isi Están unos dando familiar, creo No, están lanchando el cabello No, están lanchando el cabello No, están lanchando Creo que con lo que se refiere Poe Los magos en el centro, lanzando Fireball Y nosotros corriendo por alrededor ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? Que todos los detengan Y así le golpea al otro Ah sí, el límite son las paredes de piedras Y cada orilla forma un círculo No... Asegurémoslo con un... Los dos cincuenta cincuenta Nomás, no, pues animales no ataquen Por... ¿A 50%? 50 y 50 No, 50 y 50 Ojalá sí Nomás que ustedes no ataquen, pues son... Sí, por eso Pero... Ya, lo que dice Poe Lo que no... Es que los equipos destruyeron Remy, lee el evento Es 0.25 Pero es que... Sí, 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 entiendo eso Pero es que están aguantando mucho Hace rato pusimos nosotros Dos y ustedes cinco Puedes decir que se cuentacó el chiste Nomás es que no ataquen Ah, otra que decía es que... Ay, los equipos destruyeron y un feo ya ¿Cómo los organizamos? Ok, me iré el equipo de... No... Mire con ustedes en el momento de donde se escapó a hueso Uhhh Amor.... Uhhh... Pero sí, ya con ponernos aquí No nos pueden pegar ¿En serio? A ver, a ver, láxeme un juego No puedo lanzarlo desde ahí ¿Ves? Pero desde aquí sí Y si les da, pues les va a doler ¡Hola, amor! ¿Ya vieron? Adiós ¿A qué fue eso? A eso me refiero, o sea, tienen que sobrevivir Pero nada más lo que quieren Nada más que les hice crítico Sin crítico, mira Ok, 25, 25 Pero ya vieron cómo es, ¿no? El chiste es que se mueran de uno a dos Nos está retando Toma Por chistoso Ok Salgan Con las pilares de las esquinas Oh, chist ¿Qué le pasa a esto? Mató a Naukimi ¿Cómo te atreves, perro? Denle, chicos, denle Péguenle ¿Es Rally, no? Ok, nada más Ya vieron cuál es el peligro de recibir uno ¡Ah, no! ¡No, Kimi! Ven aquí Ah Nada más se salió ¿Cómo es? Ah, ya le puedo Ok, eso va a ser el chistito más Que os repito otra vez Me pego antes de irse Uno, dos, tres, cuatro Cinco Te pones muy graciosa Jajaja Ya Nomás que ayúdame a curar que todos me quedaron golpeados Gracias por la batalla que teníamos No Pues no terminó por Bucs Raro ¿Quién llegó? ¡Ya regresó George! ¡El Salvador! ¡George! Ya salvaste el día Sí, eso ya es por así Eso ya es como pueden hacerlo No te preocupes George Más que ya salvaste todo porque esto ya se estaba descontrolando Señor George le tocó con el Jesús y el Nico Guácala, ya me voy Muy bien Sí, tenemos que esperar un minuto para que termine la ronda No, es más, ni la escucho Ajá, adelante Recuerden ver cuantos matan, cuantos todos Y vamos viendo cuantos hicieron por ronda Por eso Si uno muere Si uno muere pues ya hicimos uno de nosotros y ahí está Pues vale Josh, ponte de acuerdo con ellos que van a hacer ¿Qué? Yo los voy contando No te preocupes, no Las reglas No rodear las estructuras, Nico Digo, Josh No rodear las estructuras, Josh Si ves que hay parecita, pues no hacer esto Por ejemplo, darle la vuelta Correr de loco esquivando los fuegos Ellos te van a estar atacando, pues Y Y transformar en un animal que pues ustedes tres elijan ¿Van a ser chingos entonces seguros? No, pues no tienen que ser rápidos Tienen que ser de los primeros Eres azul Josh, vas a ser Sobreviviente con tu equipito Pero tienen que ser el mismo animal Muy lento Ajá Pónganse de acuerdo No, pueden serlo muy rápido, Nico El que sea La calabaza y el que sea son igual Rapid Aguaca la cola amarilla Digo, rosa Pues todos corren igual Por eso les digo, de rango UF tienen que hacer su transformación ¿No? Minecraft Ratas Sí, RF ¿Vamos a ser ratas? Minecraft Ok Pues ya, únanse Es la más rápida Bueno Minecraft 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 Tenía un cubito Yay Minecraft Minecraft Nincra Se llamaba Pedro Quiero caer el verano y yo me paso la mano Un poco de sumeritas Póngale 25 Con zombies No Explotarán bien fácil Con zombies No, 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 déjalo 25, 25 Porque ahí te nos salió mal cuando lo hicimos bien Viste que ustedes me golpeaban de 300 mientras yo les hacía de 10 No No, gatito No No, era el revés Lo voy a comprar Ah sí, déjalo Igual no más no ataque ¿Ya están los Minecraft? Sí, Minecraft Ataque con tu varita, Ron Rally? Rally Rally Ah tambien Dale Mico, que te arrosío con el elefante Minecraft Minecraft Oh, madres Y guarden la mano chicos, quédense juntos Y nos movemos de lado a lado Vete Nico Aquí Y corramos para otro lado Ahí está, ven Síguenos Josh Punto pa'l rojo Revive el Nico Deja vu Acá Me regreso Dos puntos No Nico Tres puntos Dos puntos Aincra Ah, sí me pegó No creí que me pegara No creí que me pegó Chale Sanlín está llevando el MF Aincra Chicos chicos, se ven de moverse ¿Todo lovely? Deja Palabra Oh, tu compa ¿Estás sacó un reaper pobrecito? Cinco puntos ¡No! Es que me... Ah, me creía en el... Espera, ¿por qué somos un equipo de 3-1-4? Eh, porque atacantes siempre van a ser 4 6 puntos, eh? ¡No! ¡Minecraft! ¡No! 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 No, lo sé ¿Eso quiere decir que ya me puedo ir? ¿Uno, Quina? ¿Es más fácil de golpear o no? Pues bueno, ¿Quién será unicornio? ¿Debe ser F? Sí, tiene que ser F No, pero el unicornio está igual de lento Yo les decía que se puedan a uno igual No es rápido el unicornio Sí, por eso les decía que elijen uno F o uno igual Pero pues ustedes estaban buscando el más rápido Pero igual da igual Pónganse listos Josh, únete No, que yo usé una Estoy diciendo Eso dice Allí al líder, no sé quién sea Ah, no Ponle 25% de HP No, dale 25% igual Así funciona Vámonos Poli Team Ready No, y prepárate a correr Tengan el unicornio a la mano Eh, gracias Gato por seguir Por seguir No, de hecho Hasta para el colmo La rota eres más rápida que la unicornio Y es más pequeña Si viene Kina Para la siguiente ronda Que me apoye con el fuego Para que les vaya aún más peor Para todos cada vez A incinerar animalitos Bonitos ¿Quieres venir? En este ya lo empezamos Y ya Nico Temos que ver quién va a ganar Vamos Así que denle Ready Si bien es Kina Estamos en la arena De Filia Para que Sí, sí pueden usar Snapcast Dale Sí, pero en esta no Esta tenemos que completar Va a quedar desequilibrado Nao, dale Team Ready Ya que tú eres la capitana Corran al centro Y preparan a matar caballos Aguanta, Aguanta Por mensaje Puedo usar snapcast, ¿verdad? Sí, puede ser snapcast Si caigo Oh no Como lo ensayamos chicos Conjunto Sí, pero tú Tú usalo cuando quieras Piensa lo que ese único metiera ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Volvió la luz ¿Cuánto? ¡Me voy a caer! ¡Ay, pobre Lizzy! ¡Cinco! ¡Raldlis cayó! ¡Ay, venganza, Raldlis! ¡Ey, ese espíritu corre muy rápido! Cuidado, Raldlis, ya que puedes morir al momento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te puedes morir con el niño? ¡Cinco, seis, siete! ¡Siete puntos de DC! ¡Chaa! Le hicieron un doble coa a la pobre Raldlis. ¡Oh, chit! ¡Una, dos! ¡Tres! ¡Ah, si está bien matado al siete! ¡Oh, ocho! ¡Nueve! ¡Masacres! ¡No, no! ¡No he muerto ni uno! ¡Todo está en déficit! ¡Diez! ¡Once! ¡Once! Es que se están dispersando mucho y están jugando que todo se llene a fuego. ¡Ouch! ¡Pues hace daño! ¡Doce! ¡Ah! No Once, ¿no? ¡Ouch! ¡Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Ale, guapá! Nada, se le adelantaron. ¡Uy, no lo esquivaron! 16 Pueden entrar a los stands. Wow, que genial bajar. ¿Son unicornias contra Jindos o qué? Sí, no contra ratas. ¡Ay, pobre Randy! Le salió el Reaper, la reventó. 19 20 ¡Ay, no! ¡Qué desgraciados! ¡Esperate! 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 ¡Oh, Dios! ¡Va de lanza! Bueno, igual se acabó. ¡Qué desgraciados se pasaron de Lanza! ¿Son perros? Nomás la vieron y la atacaron Eso fue mucho desgraciado Ok, en la siguiente round La pondremos en regla la de dejar que Se transformen Por favor No, no logró ni alcanzar a transformarse Ya la estaban bombardeando Igual Fue 13-19 Enemy hustle inbound Es que eligieron un animal muy grande también Tenga cuidado con eso Igual pueden volver a cambiar Ya pasa No le estoy haciendo nada Sí, pueden elegir un pollo Nada más que recuerden que el pollo no es tan rápido Ah, sí, el pollo va muy lento Más que la rata Ok, llegó Capu Kina, ¿vas a venir al evento? ¿Kina-san? ¿En la arena de Phila? ¿Kina, Kina, Kina? ¿Kina, Kina? ¿La secada? Sí Ok, viene Kina para 4-4 Se va a poner cada vez más en llamas Como ustedes tienen a George El equipo Kina se viene a este lado Y ustedes se llevan a Capu Porque George también tiene Fireball al rango alto Eso No, 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 Capu Lo digo por el rango de Fireball que ellos no tienen Capu Si no lo dije por eso, chale ¡George, ¿por qué no vamos ratas? Vamos, son más rápidas Es que si les doy a Kina ya serían 4 magos de dance Sí, George ¿Vale volví hace ratas? ¿El rango? ¿Es igual de rápido, Magios? Bueno David, yo hace tiempo me ayuda bastante Sí, Kina, falta un mago aún más Un mago que venga a matar muchos Ah, sí Ah, sí, las varitas ya se las pasaron a sus contrapartas Ya se las dijeron Ah, ahí sí Sí, Rallis Puedes lanzar un meteoro Leo, ¿también ya vas a venir? Guácala Pues ya viene un poco mejor, la verdad Ay, no lo sé ¿Entonces Leo toma mi lugar? Igual, no Igual sigo diciendo, repito Tenían a dos magos más altos ¿Sí me explico? ¿Qué, Jesús? ¿Ya te vas? No estamos... ¿Cómo se dice? Tienes más cuenta que llegue Kina a ayudarnos acá y ya 4-3 contra 4 No Leo solo viene ahí sentarse, dijo Ah, aún Sí, es que... Bueno, no sé si podría jugar Métate, Leo, métete Ancran ¿Qué tienes a ver? Siente cansado ¿Por eso? No me va a hacer rato, Donica Está sentado tú el día, hombre Pues, mazo Es muy revancho, es punky Estamos live, ¿verdad? Pues, sí, lo igual a acá, sí ¿Van a seguir siendo ratas? Sí, parece Pues yo no sé, ustedes decían Minecraft ¿Ya vas a jugar? Leo Bueno, cerratas Ok, ¿me meto al equipo rojo o al azul? No, es que llegue Kina ya El rojo ya, todos listos ¿Por quién su venganza? Ok No se puede poner a 200 Ven, Kina ¿Así? No, Ronda 1 ya la ganaron Es el mejor de 3 o de 5 ¿Cuánto era? Sí, el mejor de 3 No es que ahora tengan cuidado, se las va a poner más feo ahora Yo voy a seguir entrando en ambos equipos Ya llegó la matarrata La exterminadora Oh, shit De vecinos impresores o qué Pero si los animales ganan en esa película Leones, por... El equipo rojo, Kina Sí, el azul va a correr ¿Se puede ir por toda la arena o tienes que estar en una cierta área? No puedes nomás rodear las estructuras ¿Sí me explico cómo rodear? O sea... O sea, puedes caírte pero no puedes... Ejemplo, esta es la estructura de la arena Hacer esto Sí, pero no pueden girarlo así Y corren en círculos Pero bueno, eso ya es muy dependiente Ya están listos ¿Ya están listos? ¿25, 25? Enemy HD Enemy ¿Le puso 25 en Team HP? Así Casi le dejé Se les unió la... Ok ¿Ya listos? Pues ready Espérate, yo veo a su team en 100 Sí, están en 25 Sí, sí, sí Ok, entonces sí, denle Se les unió la... Magnana Full there Oh... Ahí está Ahí está No puse la musiquita, pero bueno Que p*** con él te voy a jugar todo No, ey, no pueden atacar, no pueden atacar Pausa Leo, no puedes atacar, no pueden atacar Uy, Leonardo Uy, así que chiste Ni sé que estoy haciendo, la verdad Solo correr Ay, se me olvidó de tener los efectos. Waka, la Yoshi murió primero. Ya murió uno. Dos. No. Oh shit, ahí viene el meteoro de Rallis. No. Tres. No, dos meteoros. No, Neo, revívanse, tienen que revivirse de golfer, tío. No, 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 no. Uh, fuck. Neo, revive. Cuatro. Cinco. Ah, esquivado, easy. Me quemo. No, fuck. Seis. Me quemo wakala, qué asco, Neo. Oigan, espérense No hay nada de juego Es Kina, es Kina Kina tiene la carta, pero Ranis tú no 7, 8 Uy Kina si no te dejo Permitida porque ya va a ayudar a mi atacante Los ambos Ok, 7 Se lo mató a Wood Somos las ratas de AMLO Morena 7 Ah, bendigo Remy No sé lo que hago Tenía 10 perritos Uno se cayó en la nieve y ahora Quedan nueve No Nueve Diez Fuck, ya no vine Once Se me buggeó la pantalla, chicos ¿Vos me unieron un peo rápido para que se desbugue? Sí Ok, ya No, nova No, ma Manca Oh shit Ay, ya me moriré Lo esquivaron No lo vire Ok, f**k, a Deathless 10 a 14 15 No 16 Estos son los 5 minutos más largos de mi vida 17 18, no, no, Deathless Chicos, chicos, no se que en medio que los pegan, osea el área del Fireball es muy grande 18 19 El tip sería dar vueltas en círculos alrededor de ellos porque si les pasamos Si, pero si les pasamos por en medio y nos dan un Fireball ahí nos pueden dar en toda el área 22, 23, no 22 ¿Neta? Es una trampa A ver Osea, me puedo quedar aquí, ¿no? Esa sí sí 23 La TV que quedaban, la TV que quedaban 24, 25 Una se comió un bizcocho y ahora quedan 8 24, 25 25 No, macho, que desastre se está haciendo de juego aquí, eh 25 27 Ahorita les pueda tocar de nuevo Tranquilo Yo me guardé la carta para ver si el perro No, no No, no No, no Ya iba para allá Yo tengo mi Tioro, pero está bien chiquito Eh, perdón Somos embustidos Me obligaron a tomar pastillas de no sé qué rayos Eh, que porque soy una persona depresiva animal, no sé qué Ok, pasen las Wands ¿Ya te la pasó? Ya Ah sí Espera Kina, no entras a un equipo No, soy el líder ¿Listo Kina para hacer tu pollito correcto? Te quiero poner como líder en TXD A ver, ¿póntate otra vez, Nico? ¿Te repongo las monedas? ¿Tienes la transformación Kina? Nico, Nico, ¿dónde te otra vez se saqué? Te quería poner como líder y me fui además Ahí está Ahí va, ahí va Ahí va Miscle Le robó cinco Cinco pesos Ve, vas al azul, Leo Y se me salió un canto Yo también No, son demasiados magos ya ustedes Se me salió un cantito Sí, yo sí, pero no, no, no Kina mejor que también escape No sé si Ese sí No sé si Es lo mismo ¿O quieren que juegue con el otro equipo? ¿O quieren que juegue con el otro equipo? O Podrían mandar a uno de ustedes que escape, pero que escape, bien, Laia no Te deja morir ¿Quién se va al infiltrado? Otulio, que es el que camina a nada más Va a decir que ahora sí quería matar, ¿verdad? Yo no Dale pues Pero están compitiendo contra tres O sea, eso no te preocupes Si se está viendo el juego Leo, ¿te dejas morir? No, pues eso es tererígido El meteoro que tiene, si tienes meteoro, ¿no? Tengo meteoro, pero rango bajo Ok No, los va a matar Oh, le hacemos cristales de Ah, de Fireball Ah, que use con alquimia, también podría lanzarlo Ah, sí, Flame Burst Y no ocupa, hace rango alto de alquimia para usando No, no ocupa, solo ocupa un cilindro ¿Cómo se llama esto? Fireball De hecho puede lanzar Fireball con cilindro ¿A poco? Sí, nada más ocupas el Fireball Crystal Nadie lo recoge Los podemos hacer con mana cristalization ¿Venderá? Sería chistoso No, no Eso es Akira, ¿no es WTF? Eso es tu opinión ¿Tienes Fireball Crystal? ¿De alguien tiene? No Corre a mi casa, Jesús Muy bien Vamos a crear uno Corro muy lento No puedo entrar aquí Igual te va Pues por eso te digo Con alquimia rápida hacemos unos 10 Para que tenga unos 10 Porque sí son muy lentitos De la disparación Sí, cargan muy lento Pues desde cuenta que está cargando la magia ¿Algo va a pasar en party? Dale, transformala Ah, espera Magic Charge Fire Crystal Aquí está Fire Crystal Request Cast 3 Son las 10.38 Unse el Snubcast Es que ya te puse ¿Quién diría que esta skill sería útil? Vamos Remy Vas a ayudar con el master ¿Cuántos llevas? 6, creo Sí, 6 Ok Nada más tienes que hacer O darle a usar el cristalito Capu Y eso te lo aplica en el silencio Sí, de hecho Si arrastras el cristal A cualquier ranura de una skill Se pone como una skill Ah, mira Escuchas bien Ahí está Ahí está El... El E1 Vaya, ¿te saca de la pocha o lo voy a tapar? Sí, listo Ya volvimos Uf, capu Ahí están Gracias ¿Van a ser pollitos? ¿Dónde? Ah, no, estoy bien padre Kina, hazte un pollito Para que estés con él Ahí corriendo Tiene a la mano Kina La transformación de pollito Te matan Revives como pollito Y de volada pollito Pollito Kina Pongan 25% A George Y... No sé Sí, sí, ya le puso No puedo ver No, Kina Un pollito más pequeño Sí, un pollito más pequeño De chiquito amarillo Ya dale, Kina Para empezar ¿Listo, Josh? Agua de Hugo ¡Hugo! Recuerden que dejen Transparenca de pared ¿Esta ya es la última, Rami? No, esta es la última Depende ¿Lograrán Ser la última? Recuerda, Kina No puedes atacar Nada más corre Y... Vámonos ¿Y si se durmió? Ah, estaba buscando Una plancha ¿En serio? ¿Le ven y Gil? Ah, bájale un punto Sí, cierto Dale 26 Solo pule 25 Ya, ya es Bájale uno Y ahí está Ey, no, aganchó ¿Qué les pasa? Le misclicqué Igual no había empezado Así, ¿no? Ah, es que sabía que no había empezado Ay, el meteorito Así les dio Y un feo No, no ha muerto Ni uno Todo está en un jetly O corriendo feliz Uno Easy Dos Tres Ay, pobre Leo Ah, no le dieron No puedes usar No puedes usar Flame Burst tampoco, ¿verdad? No, solo metí Que no me gusta Solo metí Las cosas esas Si no se enteras Puedes usar No ¿Dale su usar? Cinco, seis ¿En serio ocupas una habilidad? Sí Siete Ocho Nueve ¿Ataque mágico? Nueve, nueve, nueve No murió Sí, ella sí la conté Nueve Diez Once Recuerden que pueden meterse en las orillas también Uh, eso lo va a tener Julian Jajajajajajaja Dos Tres Killstreak Charlie, lo más temido del suelo No 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 14, 15 No, 15 Porque murió en 15 también Ah, 16 17 18 28 Y prepárense, ahí viene lo feo No 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 Kimi 21 21 No 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 Es 24 Ya huele a rico, oye No es cierto, yo tengo la carta más alta, que tiene, ya no me lanzo el tercer metro Otra metro El de tuyo no la conterranlis porque si te... te di de remate Tu muerte no la conterranlis, yo te golpeo por otra antes y después te moriste y te cayo El de tuyo no la conterranlis pero si te lo metieron 17 Chale 2 mas chicos 28 Adiós 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 No, no tienen que matar a uno. Treguita. 31. 31. No, ya no creo. 41. No, 31. Oh, esa va a ser buena. Double kill. 3 de 2. 3 de 3. 35. No, 34 no, no murieron. Están en deadly. Oh, Leonardo. Otra son buena. 36. ¡Sali! No, no han muerto. Están en deadly. ¿Ya no? 37. Doble. 38. Sí fue doble. Hay 9. Chicos, hay 40. ¡Sí! ¡No más! ¡41! ¡No! Entonces, porque siento que está súper desequilibrado a veces. No. ¡Oh, yeah! Me llené. Kentongui Fried Chicken. Y eso que tenían un mago menos de acá. Aquí no les aguantó un gorro. ¿Cómo irás? Este veneces inunda. Gana el equipo azul entonces. Chale, Randis. Pero si todavía no asamos las palomitas. Y Jesús corrió también. Pero mínimo la foto, Randis, para la foto de despedida. No, se fue rea. ¿Chicken nuggets? Fried chicken, no sé. Fried chicken nuggets. Crispy mouthfuck. Crispy mouthfuck. Que sí, hizo un desastre. Fue por el... Se que venía... O se iba en equipo. Faltaban magos. Ya no había magos. Había muchos magos. Pocos magos. Y al final, de hecho, hasta lo peor. Ganó el equipo con menos magos. De felicidades al equipo azul. Ganaron. Los niños ratitas ganaron. Los niños ratas. Sí, ganamos, chicos. Secretos de victoria. Minecraft. Se puso... Se puso bien feo cuando llegó Kine y lanzó todos los meteoros. Nos morimos quemados ahí. Es que Kine y Rannis los lanzaban... Es que lo que les fue mal es que Kine y Rannis los lanzaban al mismo tiempo. Y conmigo ustedes llegaron y los lanzaban y pues... Ya nadie me acompañó. 10. La abona. 20. 20. 21. Pero me tienen en la victoria Está con la fuerza Haz un photoshop y pon la imagen de Ren Y si hay por ahí pegadas En forma de rectángulos No, no, vas a escribir una flecha que diga Randis Y otra que diga Jesús Unos statements Randis, ¿ya te vi? ¿Qué hacen ahí? Voy a aquí en el revés No, Jesús, ¿y la foto? ¿Qué pasó? Ojalá le podamos poner Blacklist al Joff ¿Por qué a Josh no quiere meter Blacklist? No, a Joff No a Josh Ah, yo te dijeron a Josh ¿Por qué le quiero meter a Blacklist? ¿De la foto qué les parece? Está al revés el white Sí Pero haz que se acerque más Leo Lo veo un poesito ataque Así estoy Leo ¿Qué? Uy, ese está bien Yo estoy una sonrisita y volteando para arriba Bien curioso ¿Está buena? Sí, ese está bueno ¿O no? ¿Todo bien? Uy, la última está muy buena Sí, la última está buena Yo tomaría fotos Pero yo no los veo acomodados Si me ven concentrado porque estoy tomando recortes de la foto Por eso Ah, ok Me gustó más la parte Creo que es suficiente Por ahora Ahí están La penúltima o la antepenultima ¿Cuál les gustó más? Penúltima Aunque se me ha ido la luz Sí, Capu Ya estaba bien asustado cuando se fue Capu Y dije, ya valieron los equipos Y a mi cerebro está explotando No, es que bueno Errores felices Como dice el Bob Ross Recuperse, Poe Te queremos Te queremos de vuelta O sí, lo bueno de la fiesta, dice Kina Que son los dulces Ah, sí Para disfrutar los dulces Bye bye ¡Suscríbete!